a ver escuchen niños la forma de trabajar porcentajes así escuchen para empezar por ciento se traduce con este signo ya ok a ver a ver y esto se resuelve así mira el 35 por ciento la palabrita de se convierte en multiplicación repito la palabrita de se convierte en multiplicar entonces el multiplicación lo vamos a representar con paréntesis ya hay nomás hoy my god ya hay el 30 por ciento de 160 ahora escúchame 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 como se trabaja escúchame este signo a ver a ver dijito puedes callarte por favor y ahorita vamos a hablar con mi sola porque le digas no a mi sola ya este signo de porcentaje se convierte en 100 pero pasa debajo repito se convierte en 100 pero pasa debajo repito ese signo de porcentaje se convierte en 100 pasa debajo ok ya ahí está ahí está ahí está así se resuelve repito este signo pasa debajo ahora aquí lo que tenemos que hacer es resolver de esta manera tiene por favor primero un 0 con un 0 si se pueden eliminar segundo divido 10 entre 552 35 entre 5 7 7 7 ya entonces te va a quedar 7 multiplicado por 16 y aquí abajo te queda 2 puedo seguir simplificando mitad 1 mitad 8 8 correcto entonces te va a quedar la multiplicación de 7 por 8 y cuánto es entonces la respuesta es 56 ya no sé atentos y miren amiguitos hemos explicado que este signo va a pasar debajo convirtiéndose en 100 aquí también este signo pasa debajo convirtiéndose en 100 Ahora bien la palabra de la palabra de 7 significa multiplicación de esta multiplicación de Entonces todo lo que estamos haciendo lo vamos a hacer aquí en el pitch mira 20 debajo 100 y aquí multiplicado por 14 debajo 100 3.500 Ahora, lo primero que vamos a hacer, queridos niños Es simplificar los Ceros Ya, a ver, a ver, mira Dos ceros con dos ceros se van a ir Puedes callarte, amiguito, quien está siendo muy ahí Ahora Aquí yo puedo, mira, mira Veinte entre veinte A uno Cien entre veinte A cinco nomás, hijito, cinco nomás Cien entre veinte a cinco nomás Ya Ahora, aquí puedo simplificar, mira Cinco entre cinco Uno Treinta y cinco entre cinco Siete Siete, muy bien Y entonces me va a quedar, mira, así Aquí uno Por catorce Por siete Abajo queda No, no queda nada Ya Y entonces habría que multiplicar ¿Qué cosa? Catorce por uno Catorce Y después por Ya Sí, no te va a alcanzar mucho ¿Cuánto es catorce por siete? A ver, cuatro por siete, veintiocho Lleva uno Noventa y ocho Esa es la respuesta Sí, sí Anda nomás, huele rápido Ya Sí, sí No, no estoy jugando No estoy jugando Ya A ver En este caso Vamos a hacer lo siguiente Atento, por favor Atentos No estoy jugando Hijito Muy bien Aquí es Significa igual Correcto Aquí de Significa Por Ahora Escúchame Cuando dice ¿Qué porcentaje? Eso se hace así X Y aquí no sabemos Pero recuerda que este por pasa debajo ¿Sí o no? Ya Ahí está Ya ¿Qué porcentaje De De cinco mil setecientos aquí multiplica? Ya Es Dos mil cincuenta y dos Anda nomás, huele rápido Ya Ahora Aquí te voy a sacar de la duda Hijito Mira, fíjate Aquí abajo Hay Anda, huele rápido Hay dos ceros Este dos ceros Con este dos ceros Te va a quedar uno Y se va a hacer fantasma Ya Ahora El cincuenta y siete ¿Cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo No, no Que huelan para que vayas Que huelan para que vayas Que huelan para que vayan al baño Ahorita no Ya Entonces aquí vamos a dividir Dos mil cincuenta y dos Entre cincuenta y siete A ver Lo voy a hacer aquí al costado A ver Dos mil cincuenta y dos Entre cincuenta y siete Silencio amiguito A ver Tres por siete Veintiuno Llevo dos Tres por cinco Quince Más dos Diecisiete Restamos Cuatro Tres Baja Dos Silencio hijito Silencio A ver Seis por siete Cuarenta y dos Llevo cuatro Cinco por seis Treinta Más cuatro Treinta y cuatro Ahí está amigo Aleluya La respuesta es Treinta y seis Esa es la respuesta A ver Vamos a esta preguntita Preguntona ¿De qué cantidad? No sabemos ¿Ok? Es Con el signo igual Doscientos siete El quince por ciento A ver A ver Silencio Y ya sabemos Que este porcentaje Pasa debajo Haciéndose Cien Entonces voy a empezar A trabajar Mira Quince Debajo Cien De ¿De qué cantidad? Dice No sabemos Colocamos entre paréntesis Silencio Hijito Le coloco X Pero aquí dice Es doscientos siete Ya Ahora Empiezo A trabajar Escúchame Claro Simplificando A ver A ver Quince Quince Entre cinco Cinco Tres Tres Cien Entre cinco Cuenta Veinte Veinte ¿Qué están hablando? Ya El veinte ¿Cómo va a pasar? Multiplicando Multiplicando ¿Qué están hablando? Ya Entonces aquí te va a quedar Tres X Y arriba Te va a quedar La multiplicación De veinte Por doscientos siete ¿Qué es? A ver Vamos a comprobar Doscientos siete Por Veinte Tu 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 Cero por ciento Cero Cero por cero 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 por dos Cero Dos por siete Catorce Llevo uno Dos por cero Cero Uno Dos por dos Cuatro Tranquilo Aleluya Cuatro 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 Efectivamente Sí Ahora El tres ¿Cómo va a pasar? ¿Quién? Dividiendo A ver Vamos a dividir aquí A ver Uno por tres Tres Restando uno Baja uno Tres por tres Nueve Restando dos Baja cuatro Tres por ocho Y tres Veinticuatro El cero Viene aquí Entonces la respuesta Es mil Trescientos ochenta Esa es la respuesta No me gusta volver a repetir las cosas ¿Ya? Bien A ver aquí queridos niños Mira Mira En una editorial El setenta y cinco por ciento de los trabajadores son mujeres Ok Si hay ochenta hombres ¿Cuántas? Correcto A ver Escuchen por favor queridos niños Dice El setenta y cinco por ciento son Mujeres Mujeres No sé quién las inventó Ya listo A ver Ya son mujeres Listo Ahí nomás esa canción Ahí nomás esa canción Ahora Aquí hay ochenta hombres A ver A ver A ver Hay ochenta hombres Ya Silencio por favor ¿Cuántas mujeres? Ya Vamos a resolver de esta manera Un ratito Primero Luego